El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió este martes la investidura como mandatario para el cuarto mandato de cinco años, el tercero consecutivo desde que asumió la cabeza del Ejecutivo en este país. Esta vez también fue investida su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente de la nación, hecho totalmente inédito en la historia de Nicaragua. En presencia de homólogos, entre los que se destacan Nicolás Maduro de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Tsai Ing-wen de Taiwán, los gobernantes recibieron su investidura en un acto que se celebró en la Plaza de la Revolución de Managua. Ortega y su esposa hicieron el juramento de servir al pueblo nicaragüense previo a recibir la banda presidencial y de sancionar el acto con sus firmas. La fórmula compuesta por Ortega y Murillo ganó ampliamente en las elecciones generales del pasado 6 de noviembre, en medio de fuertes críticas por la eliminación legal del principal grupo opositor, la prohibición de la observación electoral y un nivel de abstencionismo nunca antes visto en el país, que sin embargo no fue reconocido por el Consejo Supremo Electoral.